Los pueblos indígenas de México, como en todo el continente, han vivido en resistencia al exterminio por más de 500 años, en momentos resignados o abiertamente desafiantes. Con la llegada del neoliberalismo se abre una nueva ofensiva de despojo en contra de la supervivencia de los pueblos. Ante esto, diversos sectores organizados expresan un ya basta, que retruena en los cuatro rumbos y que hace florecer la raíz que se mantenía en letargo. En México, la rebelión indígena sacude el tablero político en 1994 con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que declara la guerra al Estado mexicano y su clase política, quienes habían arrinconado a los pueblos sistemáticamente a la pobreza y al olvido. Con esto los pueblos indígenas se levantaron con una voz propia. La presión de la sociedad civil obligó al gobierno federal mexicano a dialogar con el grupo insurgente. Estos diálogos se llevaron a cabo en el pueblo tzotzil de San Andrés a Camchen, con amplia participación de los pueblos indígenas y de la sociedad civil nacional e internacional. De ellos resultan los Acuerdos de San Andrés en Derechos y Cultura Indígena, una serie de pautas para modificar la constitución para dotar de derechos y autonomía a los pueblos indígenas. En estos años, el movimiento indígena decide articularse con mayor fuerza y dialogar más a profundidad sus sueños y demandas. Para octubre de 1996, se celebra el primer Congreso Nacional Indígena con el lema Nunca más un México sin nosotros. En 1997, una gran delegación zapatista lleva a cabo una movilización hacia la capital del país con 1.111 delegados y delegadas de los pueblos rebeldes. ¡Viva las mujeres zapatistas! ¡Viva! ¡Guerra buena! ¡Viva! Y se realiza en el Centro Ceremonial de Cuicuilco el II Congreso Nacional Indígena. Durante estos años, se vive una fuerte represión a los pueblos organizados, una ofensiva contra insurgente con eventos muy dolorosos como la masacre de Acteal. En el año 2000, se da una alternancia en el gobierno mexicano con el cambio del partido que llevaba más de 70 años en el poder y con ello la promesa de respetar los acuerdos firmados y elevarlos a ley. En este marco, el movimiento indígena del CNI y el EZLN realiza la Marcha del Color de la Tierra para presionar sobre la aprobación de la Ley en Derechos y Cultura Indígena emergida de los Acuerdos de San Andrés. Durante el paso de esta marcha, por la comunidad de Nurió, Michoacán, se celebra el III Congreso Nacional Indígena. Posteriormente, la delegación zapatista y del CNI llega a la capital del país y accede a la tribuna del Congreso de la Unión, haciendo retemblar una vez más el corazón político mexicano. Pero la cerrazón política de todos los partidos se dejó sentir una vez más. La ley aprobada por el poder legislativo desconocía en su esencia lo acordado en San Andrés. A la par, se da una ofensiva represiva y de cooptación a los pueblos. Ante la traición del gobierno mexicano por respetar los acuerdos firmados, los pueblos deciden llevarlos a cabo en la práctica sin esperar la aceptación del gobierno ni la modificación de las leyes. Es así como se da la fundación de los caracoles y las juntas de buen gobierno zapatistas como un ejemplo de organización autónoma. Muchos pueblos deciden retomar e impulsar también sus propias experiencias organizativas y llevar a la práctica sus demandas. Continúan tiempos duros para los pueblos en resistencia, sobre todo con muchos intentos de comprar a líderes y destruir la organización. Para 2006 se da una nueva iniciativa con la otra campaña que surge de la sexta declaración de la selva lacandona. Este es un recorrido por el país para juntar a quienes desde abajo y a la izquierda buscan construir otra política sin los engaños de los partidos. Para entonces, el CNI celebra su cuarto congreso en la comunidad de Atlapulco. Los pueblos del CNI deciden adherirse a la sexta declaración y reafirmar como suyos los principios zapatistas del mandar obedeciendo. A partir del 2007 se da un incremento de la violencia en el país con el inicio de la llamada guerra contra el narco. Como lamentablemente ha sido costumbre, una de las principales víctimas han sido los pueblos indígenas. Sin embargo, con esa resistencia y rebeldía característica de los pueblos se continuó organizando como pueblos, tribus y naciones en las distintas regiones del país. A partir del 2013 se busca dar un nuevo impulso al CNI como espacio de articulación. En recuerdo al tata Juan Chávez se realiza una cátedra para encontrarse y hermanarse. Más adelante, una compartición entre los pueblos zapatistas y del CNI y posteriormente varios pueblos del CNI organizan el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. Así se llega al 20 aniversario del CNI en el 2016 para celebrar el V Congreso. Un nuevo encuentro en el que surge una propuesta que hace retemblar las tierras mexicanas para buscar reconstruir un país en ruinas saqueado por las empresas transnacionales con la complacencia de los distintos poderes políticos que gobiernan México. El CNI, conjuntamente con el EZLN, nos invitan a dar un nuevo paso para seguir construyendo el camino hacia la autonomía, con voluntad de pasar a la ofensiva, de actuar otra vez en abierta resistencia y rebeldía. Nos proponen formar un Consejo Indígena de Gobierno para México, un camino que busca propiciar la organización, articulación y activación de los pueblos desde abajo y a la izquierda, para prepararse frente a la hidra capitalista que amenaza con destruirnos por completo. No se trata de cambiar el mundo, sino de construir uno nuevo, nos han dicho las y los compas zapatistas. Se trata entonces de apostar por relaciones diferentes entre los seres humanos y de los seres humanos con la madre tierra. Esta no es una ofensiva hacia la toma del poder o para cambiar las instituciones existentes, sino construir algo diferente. Destruir a la bestia apuntando directamente al ojo de la tormenta donde late el corazón de la hidra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!